La fecha de inicio de transformación del Liceo Fermín Toro, como está ahora, fue el 24 de enero de 2005. La matrícula actual alcanza a 718 alumnos. La directora actual es la licenciada Juana Sierra. El nivel educativo básica, tercera etapa y ciclo diversificado. El título que otorga Bachiller Integral en Formación Cultural. Las menciones que incluye el nuevo proyecto formativo, las artes culinarias, artes escénicas, artes musicales, artes plásticas, el acervo patrimonial. Viendo el planeta Tierra aquí, pero está en peligro. Hay que salvarlo, lo vamos a salvar el planeta, pues se está destrozando. ¿En qué parte? ¿Qué me va a explicar? ¿Qué tal? Carlos del Presidente Fundadito. ¿Cuántas computadoras tenemos? Aquí tenemos 30 computadoras. ¿Internet? ¿Ya tú tienes acceso a internet? No. Los centros de boliviales en informática y telemática tienen acceso a internet. Pero aquí tienes ellos. Sí, en algunas máquinas tienen internet. ¿Cómo sabemos cuáles? Están allá, están allá. ¿Por qué los dos así no hay? ¿Por qué los dos? Porque hay un tema tecnológico que es el ancho de banda que hay que garantizar en la ciudad de Caracas. Y aquí hay más computadoras. Aquí hay más computadoras. Aquí le pusimos 30. ¿Pero cuál es el problema técnico? El ancho de banda. Es decir, el tubo por donde pasa la información que llega a las redes. No es suficiente. No es suficiente. ¿Y no hay fibra óptica aquí? No, para que aquí en Caracas todavía no tengamos fibra óptica en estos sitios. Llevamos, viene, la información viene vía inalámbrica. Caracas no hay fibra óptica instalada. Nosotros hablamos de un proyecto. Se está trabajando en un proyecto para cubrir todo lo que es el centro de Caracas con redes inalámbricas y fibra óptica. O sea, combinar diferentes sistemas de conectividad. ¿Pero quién tiene ese proyecto? No, no, no. Pero está avanzando, está instalando ya. Sí, todavía no está listo, pero nos falta un tramo. Porque, mira, me está diciendo que no todos tienen internet por limitación de la banda. Es bien, presidente. Para tener todas las máquinas y navegación hay que tener una... Es decir, un tubo por donde pasa la información que tiene que ser muy grande, ¿no? Normalmente no se hace en las salas de navegación, no se pone para navegarse en todo. Sin embargo, ellos pueden ver o podrían ver con la información. Si va a óptica se elimina ese problema. Sí, sí. Pero como esto tiene finalidad didáctica, eso no es un problema, porque se pone en el servidor. Claro, claro, claro. No todos van al mismo tiempo. No todos van al mismo tiempo. ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, el salón de la parte del palacio. ¿Has oído ahí? Ah, el palacio blanco. Tienes que ir a ver eso. Esa es una visita virtual al salón de la parte de allá de Valencia. Eso queda ahí al frente. Mira, Bolívar. Dios te bendiga, pues. ¿Y tú qué haces? ¿Terremotos? Los terremotos son sus liberaciones de energía. Esa es como la palabra la corte de extraterrestre como consecuencia. Ah. ¿Has aprendido bastante los terremotos? Sí. Bueno. ¿Y tú qué estudias? Tinto años. Tinto años. ¿Tú vas a hacer la quinta? No. Ya. Él es bachillero. ¿Y qué vas a estudiar ahora? ¿Terremotos? No. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería. Ingeniería. ¿Dónde? Precisamente en la UNEFA. En la UNEFA. ¿Y cómo haces para entrar ahí? Mediante la prueba de ingreso. ¿Cuándo la vas a presentar? La presenté ahí. Ah. Tarefa rápida. Tanto resultado. Ah. Así es que pronto estarás en la UNEFA, seguro. Sí. ¿Y tú pasaste pa' aquí? No. ¿Pachillero también? También. ¿Y qué vas a estudiar? En el 18. ¿Cuándo es la fiesta de graduación? En el 18. Bueno, van a invitarme el 10 de mi cumpleaños para la fiesta de graduación. Yo no voy a estar aquí. Ya están por China, por allá. ¿Y tú? ¿Pasaste pa' qué? Para tercer año. ¿Para tercer año? ¿Cómo te llamas tú? Marvin. ¿Marco? Marvin. Marvin. ¿Dónde vives tú, Marvin? En San Martín. San Martín. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, chiquita? ¿Cómo estás? ¿El terremoto? ¿Está viendo todo el terremoto? ¿Dienes bien a tomar para aquí el terremoto? Sí, señor. Uy, ¿están estudiando el terremoto? Que yo no le hice de un terremoto. Sí. Pero bueno, pues hay que estudiar todos los autos, protegerse, mantener la calma, no correr, buscar un sitio despejado, dirigirse a la zona de concentración, colocarse lejos de los tendidos eléctricos. ¿Qué otros temas tienen ahí que no sea terremoto? Búscame otro a ver. No. Matemática, búscame ahí. No, no. ¿Con un terremoto nada más? No, no. ¿Con un terremoto nada más? Pero Iberi, ¿por qué no tienen más nada? Ahorita. ¿No está el profesor? Ana. Ana. Bueno. ¿No tienen más nada sino terremotos? Este, ahorita se les estaba mostrando el terremoto, pero tienen otras actividades que van a salir. ¿No? Inicia, entra en, ahí en la carpeta de inauguración. ¿No? Vale. ¿Resursos? ¿En recursos? Ajá. Entra en el liceo bíblico bíblico, ética. Ajá, ok. Y tiene unas actividades de ética. ¿Dónde se le da todo el cronograma de las actividades pedagógicas de cómo se va a realizar que hay que estudiar? ¿Cuánto tiempo tienen estas actividades? ¿Cómo te llamas? No, la estamos instalando. Ana Alejandro Valdez. Estamos inaugurando. Inaugurando. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen manejando las computadoras? Bueno, desde ahorita. ¿Desde ahorita? ¿Tú no habías manejado computadoras? No, bueno, sí. Claro, sí habías manejado. Pero no tienes computadora en tu casa. Sí, sí. Tienes tu computadora y tú. Sí. También. ¿Ustedes son hermanas? Sí. Sí. ¿Son morroches? No, no. No, ¿quién es mayor? Tú. Yo. ¿Ese es un secreto? Yo. Yo. Yo he guardado un misterio. Yo he guardado un secreto relativo. Vamos a que... No, 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 no. ¿Qué apellido es a usted? Blum. 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 ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Dónde vives tú? En el tamaño. En el tamaño. En el tamaño. Tómatela con el presidente. En el tamaño. Y él te la manda. Ah, venga todos. Una foto aquí, todos. Venga, pues. Una foto. Váganse de ahí. Váganse de ahí. Una foto ahí. Es por así. A su chana, a su chacho. Venga, pues. Venga, porocha, digo yo que por porocha. Venga, a su chacho. Eso. Eso. A su chacho también, eh. ¿Cómo se pueden agachar ahí? ¿Eso es de aquí tú? Eso. O la reina. Una gran sonrisa, pues. Vamos. Una. Vamos. ¿Qué pasó, chavo? Esto. Bueno. Dios me la bendiga. ¿Para tú me das la foto ahí? Vamos a la... Manda aquí a la dirección. Ajá, ok. Bueno. Vaya. Hasta luego, chavos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Este centro bolivariano de informática y telemática contará con 30 máquinas de computación con recursos multimedia para fortalecer la calidad de la enseñanza, pues incorpora diversas propuestas educativas para todos los niveles de la educación y va dirigido a la población en general. En estos centros, los docentes contarán con el apoyo para el desarrollo de proyectos pedagógicos, cursos presenciales y a distancia relacionados con el uso pedagógico de las tecnologías de la información TIC. El alumno, además, servirá de apoyo en la actividad curricular y extracurricular de su cátedra, desarrollando actividades computarizadas relacionadas con diferentes materias. Hoy, estos alumnos presentarán cómo a través de la informática se interrelacionan con el área de las ciencias naturales. ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Venimos!